Ultrasonido portátil, un monitor desfibrilador, sistema de resucitación automática, asistente de tos y otros equipos llegaron al hospital, Manuel Mora Valverde de Golfito en la zona sur del país. Se trata de una inversión de 100 millones de colones con equipo médico de última tecnología. El doctor Pablo Gómez Esquivel, director general del hospital, dijo que este equipo de avanzada permitirá al personal ofrecer atenciones seguras, prácticas y de alta calidad a las personas usuarias. Hemos adquirido un gran paquete de equipo médico de última tecnología, valorado en 100 millones de colones para la prestación de los servicios. Dentro de los equipos que están ingresando es un ultrasonido portátil, un monitor desfibrilador, un sistema de resucitación automática, un asistente de tos y un chaleco percutor. Son una donación de la Junta de Protección Social, gestionada por medio de la Asociación Pro Hospital de Golfito, Manuel Mora Valverde. Todos estos equipos serán de gran utilidad para todas las personas que necesiten de los servicios de nuestro hospital. Estamos muy agradecidos y con mucho gusto de servirlos a todos los que necesiten con los mejores equipos que nos están ingresando. El ultrasonido portátil, el monitor desfibrilador, el sistema de resucitación automática, asistente de tos y chaleco percutor, son donación de la Junta de Protección Social, que se gestionó por medio de la Asociación Pro Hospital Golfito, Manuel Mora Valverde. Esos equipos serán de gran utilidad. Todos son portátiles y pueden servir en uno u otros servicios. Según indicó Jeusica Araya García, jefa del Servicio de Trabajo Social e integrante de la Asociación Pro Hospital, los equipos son muy versátiles. Funcionarán para cuando hay que hacer traslado de pacientes a los hospitales de la región brunca o a los de mayor distancia en San José. Los pacientes beneficiados son aquellos que sufran paros cardiorespiratorios, no pueden toser o expulsar flemas de forma normal, víctimas de accidentes de tránsito. De igual manera, se utilizarán para procedimientos invasivos, diagnóstico y abordajes terapéuticos. Este centro médico atiende 45.000 usuarios de Puerto Jiménez, Guaycará, Pabón y Golfito, además de otras comunidades aledañas de los cantones de Corredores, Osa y Cotobrus. Corredores, Osa y Cotobrus.